Te llevo un poco al tema deportivo, se habló mucho en las últimas horas de si la arriera puso el cargo a disposición, si no, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, nada de eso. Un partido que se perdió, que no se esperaba perder, y después un trascendido que salió, que se hizo con un montón de gente, pero no hubo nada de eso, realmente no lo hubo. Mauricio, como dice siempre, él, su cargo a disposición está permanente el primer día que agarró, y una cosa que repite mucho a ustedes mismos él cada vez que habla, que él es interino fin de semana tras fin de semana, así que no hubo nada, no lo comentó eso con nadie, así que no sabemos de dónde salió. Mauricio está trabajando bien, el otro día su continuidad no fue tema ni en el consejo directivo, en el consejo directivo lo que estudiamos fue en qué cosas fallamos en esta apertura, y obviamente en la Copa Libertadores para corregir ahora, pero estamos convencidos que no pasa por el técnico. ¿Cuenta con el respaldo todavía el cuerpo técnico, más allá de que obviamente en el campeonato no se rindió lo esperado? Que si no contara con el respaldo no estarían más, y él tiene claro que estamos contentos con su forma de trabajar, cuando ganó el año pasado todo, cuando en la apertura este ganó, cuando ganó la clásica de la apertura, y cuando ahora en esta Libertadores y en los resultados de la apertura no nos ha ido bien, se trabaja de la misma manera ahora que se trabajaba en noviembre del año pasado. Tiene menos herramientas, nos quedamos cortos de plantel por un montón de cosas que pasaron, principalmente la mitad de la cancha para abajo, para arriba, y bueno, eso es lo que tenemos que corregir, pero estamos convencidos que no pasa por el técnico. Dentro de lo que puedas decir, ¿cuántas incorporaciones pensás que se ponen como objetivo traer y en qué puestos? Vamos primero a ver las bajas y después no van a venir menos de 4 o 5 jugadores, de ahí para arriba supongo, pero también depende mucho de las bajas que tengamos y cuáles no tengamos, así que supongo que van a andar por ahí, vamos a tener más claridad capaz que en 10 días, y bueno, ni qué hablar cuando termine el intermedio.